Entré a Halo exactamente en septiembre del año pasado. Mi experiencia ha sido muy buena, me ha gustado esta organización. Soy madre de dos hijos. El estar uno lejos de la familia sí es duro, pero uno sabe que está luchando por ellos y para ellos y para todos. Al principio sí les dio muy duro, tanto a ellos como a mí. Uno siempre ha estado enseñando a estar con ellos. Y no, pues ya ellos se van acostumbrando y uno también. Es lógico que sí les hace falta uno.